Tengo que hacerle la visita a todos los colombianos y decirles que ha llegado, que ahora si tiene quien le cante que aquí tiene quien le cante a nuestro pueblo olvidado Hoy canto para recordar los tiempos que allá viví Colombia linda no te puedo olvidar orgulloso estoy de haber nacido en ti Hoy canto para recordar los años que allá viví Colombia linda no te puedo olvidar Siento mucho orgullo de haber nacido allí Colombia linda no te puedo olvidar orgulloso estoy de haber nacido en ti Colombia linda, Colombia linda, Colombia que linda eres En Santa Marta yo me siento lleno de vida y contento Colombia linda, Colombia que linda eres El carnaval de Barranquilla, presencia es tradicional Colombia linda, Colombia que linda eres Que linda son tus playas, tus montañas y tus mujeres Colombia, Colombia linda, Colombia que linda eres ¡Vaya! 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 Y vuelve otra vez Esa negra se hará muy al compás de los tapores Que a bailar con su pollera colora Colombia, Colombia linda Colombia, qué linda eres Tierra de compositores Como Lucho, Bermúdez y Pancho Galán Colombia, Colombia linda Colombia, qué linda eres Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Colombia, Colombia linda Colombia, qué linda eres Recordamos el 20 de julio Es tu independencia nacional Colombia, Colombia linda Colombia, qué linda eres Saludo a toda mi gente Nunca los podré olvidar Colombia, Colombia linda Colombia, qué linda eres 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 ¡Gracias!